A todos, especialmente a ti, Norberto, una vez más, y a María siempre. Los límites del mundo. Al abrigo del olmo centenario, de un trago me he bebido la mañana, con la mirada fija del jardín, encendida de anhelos e inquietudes. Puedo sentir la cálida y suave caricia acogedora de la brisa, en los pómulos magros y huesudos, en los frágiles brazos, en las cuencas hondas y tenebrosas de los ojos. Todo a mi alrededor es pura vida, cántico, plenitud, pujanza, aliento, y ansioso y a la vez entusiasmado quiero participar de cada cosa. Llenarme los pulmones de aire limpio, empaparme de sol, tararear la hermosa sinfonía de las aves, saborear la culpa jugosísima, tan dulce y excitante del verano. Quiero participar de cada cosa, cuando firmo una tregua con la fiebre, mientras saco provecho a esos escasos restos de lucidez para escribirte, o leer o pensar que, por fortuna, los límites del mundo son más anchos que los de un cuerpo hasteado y quebradizo. Gracias.